Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo y este va a ser un vídeo en el que vamos a tener un poquito de salseo, si se puede llamar así, ya que el streamer Haon, pues bueno, me ha comentado el último vídeo sobre la TBC, ha reaccionado, mejor dicho, bueno, me ha insultado. Y por ahorraros la prepotencia con la que habla y algún que otro insulto fuera de tono, os voy a hacer un resumen e iré respondiéndole punto por punto con argumentos ya que él dice que no tengo argumentos y que no sé nada, bueno, vamos a ir respondiéndole a todo lo que dijo, con mucha más educación de la que lo hizo él y bueno, pues es que yo no entiendo nada con la edad que tenemos y seguimos así en esta línea. Pero bueno, hoy se viene un vídeo un poco salseante, así que venga, vamos al vídeo. Para empezar, dice varias veces que no tengo ni idea de lo que digo sobre Classic y que haiteo Classic, cosa que es totalmente mentira, ya que como muchos sabéis, los que me estáis siguiendo, me encanta Classic, de hecho es mi expansión favorita, de hecho en ese vídeo también lo digo. Así que Jawn, perdona que te diga, pero Classic para nada al odio, de hecho actualmente estoy en Classic era jugando y también estoy en Kata. Lo único que he dicho que no me gusta y que no me atrae porque no me parece que sea Classic, me parece que es algo alternativo, que a quien le guste bien, es Soth. Así que, es lo único que he dicho, no me mola Soth, no en mi estilo, y por lo tanto no lo juego, no pasa absolutamente nada, creo yo. Lo considero que es una beta, como bien has dicho tú muchas veces y te ríes, ¿vale? Sí, de hecho los desarrolladores de Blizzard han dicho varias veces que se viene un Classic Plus, que ellos estaban probando cosas en el Soth, que el Soth es para probar cosas, y han ido incluyendo cosas, nerfeando cosas y haciéndoos un poquito de testeo, ¿vale? Así que, dicho esto, tampoco me voy a meter mucho en ese tema. El primer punto es que él dijo que las erudicas de TBC son un meme, ¿vale? Y para nada difíciles. Imagino que no recuerdas a las arrasadas en fase 1, ¿no? Donde te hacían one shot al tanque, cuando pillabas 3 o 4, los orcos, que el Geal, sobre todo los pries, hacían mucho agro con el círculo de sanación, y pillaban agro y le guansoteaban, que, en fin, tenías que hacer algo de CC, depende que HCs, había más fáciles, más difíciles. Imagino que tampoco recuerdas COT 1 y COT 2, ¿no? No sé, a lo mejor estoy loco, a lo mejor tú fuiste por TBC de carrito, ya no sé qué pensar si tanto sabes de Classic, y no reconoces que son las HCs más duras entre TBC, Wotelka y Kata, pues no sé qué quieres que te diga. ¿Que las de Kata, si las hubiesen sacado pre-nerf, serían mucho más difíciles? Puede ser, pero es que estamos analizando que no lo son. Las han sacado nerfeadas y, hoy por hoy, las heroicas más difíciles que hemos tenido en Classic han sido las de TBC. Creo que en eso no hay debate, o sea, te puedes reír, puedes decir lo que sea, pero creo que en eso no puedes decir nada más que lo que yo estoy diciendo en ese vídeo, que es que las heroicas de TBC son las más difíciles que hemos tenido, y ya está. Siguiente punto es que dice que los pools de AK-40 son los más duros de la historia del WoW y... en fin. Y que los de TK también dijo que eran un meme, ¿vale? Pues es que si sabes tanto de Classic no lo demuestras, la verdad, tío. Es que AK-40 eran pools de Star-Stack, ¿vale? Directamente los escarabajos, ¿vale? Que es lo que tú dices, ¿no? Los escarabajos. Te ponías hasta contra una pared para que no te empujasen y ya está. Después los anubis eran pools que tenías que hacer el detectar magia, ¿vale? Un mago o lo que fuese, detectar magia. Y ya está. A ver, si era un anubis de los que te tenías que apartar para el debufo, si era de los que te tenías que stackear para el meteorito y matarlo antes de que explotase, ¿vale? Son difíciles. No te voy a decir que los de pools de AK-40 sean fáciles porque eran difíciles, pero decir que eran los pools más duros de la historia del WoW, no lo sé. Además de eso, es que no era cierto. Los pools de Black Temple, que te hacían mind control, te ponían totens, cortaban a los geals y los de TK que te explotaban, ¿vale? Si no hacías CC correctamente, si no se loseaban los ads que se tenían que losear cuando hacían los weirdwins, en fin. Que cada uno saque conclusiones, pero un tío que farda de que sabe muchísimo de clase y de que es una eminencia y después te dice que los pools de AK-40 son los más difíciles en la historia del WoW, pues no sé, la verdad. También dice que las profesiones en Classic son muy importantes y valiosas para raidear, y en eso estoy de acuerdo, pero en cuanto te digo que en PvE la única profesión que sirve es ingeniería, es porque es verdad, la única que sirve es ingeniería, para los uppers, para muchas cosas, para los cascos, para el trinket de Fire Resist, para raidear en Classic no hace falta que seas alquimista, como él dijo, para hacerte los frascos. Los frascos te los puedes comprar en la subasta, los frascos puedes hacerlos con un alter. No hace falta que seas alquimista en raid. De hecho, si eres airballings y alquimista en raid, perdona que te diga, pero estás ser laqueando, porque el meta es ir con los uppers, el meta es ir con las bombas, y tú lo sabes. A no ser que seas geal, que bueno, vale, te lo compro. Otra basura de respuesta. Los frascos, tío, tienes que espabilar, tanto que dices que tengo que espabilar yo, que no tengo ni idea, que no sé qué no sé cuánto, tío, espabila tú. Los frascos te los haces con un puto alter, tío, y a tomar por culo. Si los pillas en la subasta, no te hace falta ser alquimista para raidear. Después dices que herrería es muy importante también. Yo durante Classic, con el Warrior, fui herrero, y no me sirvió para absolutamente nada. Haces el Lionheart y te haces los pantalones, vale bien. Esos te lo puede hacer cualquier otro herrero, de hecho te los puedes hacer si eres un alter. Puedes comprarlos en subasta, no hace falta que seas herrero en Classic, para nada. Así que bueno, la única que vale en PvE y casi que en PvP es ingeniería y ya está, macho. Espablea tú que no sabes nada y eso que eres un pro. Otro punto que dice es que no le parece que Sandwell sea gran cosa. Y dice que ICC es más difícil todo esto riéndose, bueno, creo. Y puedo decir, esto con bastante peso, que ni la mitad que estuvieron en tu stream, mientras decías esto, pudieron tirar Sandwell con todos los bosses antes del nerf. O me equivoco. ¿Cuántos tiraron ICC antes de irse al SOT? Bastantes más, ¿no? Son datos, no son suposiciones, y mucho menos invenciones sin fundamento, tío. Y sobre lo del PvP interrogar, y demás que dices que no existía, a lo mejor fue porque estabas en Mandoquiz, ¿no? ¿Te lo planteaste? Porque, en fin, hermano, antes del lío de las GDKPs y la migración masiva de la horda ajenas, tenías PvP en cada putísima mazmorra y en cada spot de farmeo. O sea, literalmente, tú ibas a por una mina y te pegabas, y ibas a por los trocones y te pegabas. Ibas a un chingdown a cualquier mazmorra, a Sadulaverin, que te gustó nombrarlo también, y te pegabas, tío, en la puerta. O sea, a lo mejor tú no tuviste PvP porque estabas en Mandoquiz, no sé. A lo mejor, ¿eh? A lo mejor es que soy yo y estoy loco. Siguiente batería de insultos que me lanzas que critico Vanilla y la comparo siempre, y que por eso me critica y demás, que si no me metiese con Vanilla, pues que no me diría nada. Obviamente tengo que comparar a TBC con Vanilla. ¿O con qué la comparo con Shadowlands? Con The War Within. Obviamente, si quiero comparar cómo son las clases, ¿vale? Cómo es todo en TBC, lo más parecido, y lo que voy a coger de base, es Vanilla, porque es directamente la base de esa expansión. No voy a coger otra, y te soy 100% sincero. Amo Vanilla, y es la expansión a la que más horas le he echado leveándome todas las clases, menos el chabán, porque era Alianza. ¿Vale? Me leveé todas las clases, raídeé con todas las clases, equipeé bastantes clases. Bueno, pues he raídeado todo, incluido unas ramas, ¿vale? De tanque y de DPS. Así que si me criticas por no haber jugado o por no saber de Vanilla, te digo desde ya que te sobra cómo funcionó Vanilla y que sí que he jugado Vanilla. Así que por ese lado, pues como no me conoces de nada, pero te atreves a insultar y a hablar así, de esa manera, o no lo sé, ya te lo digo yo, que sí, he jugado Vanilla y sé cómo voy a Vanilla. Y para terminar, dice que la gente como yo, que habla sin saber y paridas varias, somos el palo en la rueda para el progreso del WoW. Y que además odia tener que compartir aire con nosotros. O sea, no sé a qué viene eso. Mira, te diré una cosa y espero que la comprendas. El WoW Classic no es tuyo, ni mucho menos, y no eres el mesías del Classic ni nada así, aunque tú te lo creas. Ten un poco más de humildad y aprende también a no hablar con esa prepotencia que la verdad ya somos mayorcitos para saber hablar y expresaros sin faltar al respeto a la gente. Como en este vídeo he hecho yo, después de escuchar la basura, que has tenido que soltar cada vez que escuchabas un punto del vídeo. Así que la siguiente vez que digas alguna barbaridad, pienso un poco, porque a lo mejor critica sin tener ni puta idea ni se habla absolutamente nada de la persona a la que insultas tú. Y la regla número uno en la vida que veo, que no la sabes, aun con la edad que tienes, es ten respeto por la gente y más aún si no la conoces de nada, tío. Como reflexión final, gente, es que podéis estar de acuerdo con algo o no. Eso es libre, obviamente, pero en el momento que faltas al respeto y actúas como si estuvieses por encima de los mortales, pierdes toda o ninguna razón que tuvieras. Y además quedas, pues, como un bobo. O sea, tal cual. Un saludo a todos y espero que, bueno, hayan quedado claros los puntos, ¿vale? Este vídeo no quiero que se me haga muy largo. No me molan este tipo de vídeos, pero sé que a vosotros sí, porque sois unos viciosillos. Y, bueno, por otro lado, no voy a dejar que alguien me intente ridiculizar en su string y yo quedarme de brazos cruzados, ¿vale? Gente, hablar de mí lo que queráis, pero espero que sea con educación y con coherencia, que es la base de un debate o de una discusión. Y si tú, Jaun, o quien sea, quiere hablar conmigo, no tengo ni el más mínimo problema en hablar con quien sea. Siempre que sea, con respeto, obviamente. Dicho esto, no conozco a Jaun de nada, no he hablado con él nada, él tampoco conmigo, o sea, nada. Y, bueno, sé que tuvo problemas con Balta, sé que también tuvo algún rifirrafé con mucha miel y, pues, bueno, es alguien que, por lo que he visto sin conocerle, vuelvo a repetir, que, bueno, creo que le gusta un poco entrar en salseo y entrar en estos rollos. Así que, bueno, creo que ha quedado claro todos los puntos, creo que ha quedado claro, pues, todo lo que él dijo sobre mí. Y, bueno, no le voy a promocionar el vídeo, por eso no os estoy poniendo de fondo lo que él dijo, porque fue una batería de insultos y de sandeces que no creo que venga en el caso. De todas maneras, si alguien lo quiere ver, pues ahí lo tenéis en el Twitch de Jaun. Podéis ver el bot resubido y saber por lo que va este vídeo. Pero, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, espero que, bueno, que esto se quede aquí y ya está. Ya digo, no me cae mal ni, yo qué sé, ni le tengo odio ni nada, simplemente, bueno, él habló así de mí y con bastantes insultos y habló mal y tal. Y, bueno, pues, no sé si es que yo le caigo súper mal o que me odia o algo de eso. Pero, bueno, nada, cuidaos y nos vemos en el siguiente vídeo directo. Chao, 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 chao.